Con ansia me diste la mire de mi encanto y así usábamos como la pasión pasaron dos años, lo mismo que un sueño y yo sufrido con tanta emoción hacia tus amores, al lado de mi niño hasta que el cansancio hizo mi vida conmigo y por todo sé si he sufrido el callado tres años muy largos, sintiéndome voy ay amor, hoy lo mismo que a mí me sucede dame, que en las tías he sufrido que no no quiero decirlo, olvido a que subes y que hayas viviendo lo mismo que yo y es por eso que yo quiero que mi confidencia es cierre, sincera, pura, verdad que estamos en coagas y ya no nos queremos que cada cual siga con su libertad por fin ya lo sabes, no sufras tu pena tu caso es el mío, tu caso es el mío, tengo la razón amor que es en ti tu caso no fue en tu estrés pasó y el cansancio no fue en tu estrés entramos al tiempo sin tu camino cuidado que lo mío, que lo mío, que lo mío es tú porque es tanta media y amor que es miedo llegamos amigos y libren los hijos ay amor hoy lo mismo que el mío que sufrí también también eres tú y yo sufrir que no no quiero decirlo por mí, por que subes y calles viviendo lo mismo que yo y por eso que yo quiero con mi confidencia es cierre y sincera, pura, verdad estamos segales y ya no nos queremos que callo con la cina por su libertad muchísimas gracias